Debo decir que es el presupuesto que nos permite la situación de la realidad actual. Otra hubiera sido el Cantar si se hubiera tomado el que propusimos inicialmente con todos los recaudos tomados de todos los municipios sin ninguna discriminación que naturalmente contenían otras aspiraciones. Pero lamentablemente no tenemos los votos para tener ese respaldo económico que nos permita abatir la deuda y hacer las inversiones que éramos deseadas por todos. Yo soy carolino, soy el primero en reconocer que San Carlos necesita de esas inversiones, pero la realidad es la realidad. Uno no puede inventar números ni inflar presupuestos como ocurrió en el quinquenio anterior que le erraron el presupuesto por más de 100 millones de dólares, ¿verdad? Como también recibieron del gobierno nacional el último semestre del 2014, primer semestre del 2015, 28 millones de dólares más que no estaban presupuestados y ayudas extraordinarias, vaya a saber uno para qué. Pero hay que tener claro que con la realidad actual, de los 100 pesos que recaudo a San Carlos, que se gastan en San Carlos, perdón, ese municipio aporta 43, los 57 restantes se lo aporta el resto de Punta del Este, concretamente en forma especial Punta del Este y la zona de influencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!